de la nomenclatura del Damero de Río Cuarto, contado en primera persona por los vecinos de cada barrio. Así son las calles donde vivimos. Hola, así son las cosas. Soy Oscar Casari, soy periodista ya retirado, jubilado, y vivo en la calle Alejandro Roca, de barrio General Paz. Alejandro Roca fue el hermano mayor de Julio Argentino, el más célebre de los Roca. Había nacido en Tucumán en 1838 y tras fallecer su madre, fue enviado a Buenos Aires para vivir con una tía, junto a otro hermano de nombre Ataliba. Ambos ejercieron el comercio y se involucraron en actividades políticas en tiempos de la Organización Nacional. Fue mano derecha de su hermano Julio Argentino en la preparación del ejército que realizaría la campaña del desierto. Fue además el fundador y primer presidente de la sociedad rural y titular del Jockey Club y de una academia de tiro. La calle que lleva su nombre, tiene sentido este a oeste, se inicia en Sobremonte y termina en San Lorenzo. Hasta 1905 esa calle se llamó Tucumán, pero a poco de fallecido Alejandro, el intendente de entonces, Carlos Rodríguez, decidió darle el nombre que hoy lleva esa calle. Alejandro Roca, con el desplazamiento de los pueblos originarios hacia el sur, adquirió grandes extensiones de tierra que en nuestra provincia y se dedicó a la explotación agropecuaria, fijando domicilio en Río Cuarto. Fue jefe político municipal entre 1881 y 1892 y participó en la apertura de la Escuela Graduada Municipal, antecedente de lo que luego sería la Escuela Normal Justo José de Urquiza. Retirado de la actividad agropecuaria, se radicó en Buenos Aires, donde falleció un 2 de abril de 1904 a los 65 años. Al inaugurarse la línea ferroviaria Buenos Aires-Rosario, la estación ubicada en el lugar conocido como Paso de las Terneras y a pedido de Julio Argentino Roca, dicha estación pasó a llamarse Alejandro, que luego daría paso a una importante colonia agrícola. Si bien falleció soltero, se le atribuye la paternidad de Martín y Manuel, hijos de una aborigen. En General de Valle viven dos mujeres de nombre María Magdalena y Raquel, que serían bisnietas de Alejandro Roca. Julio Argentino, luego del fallecimiento de su hermano Alejandro, envió emisarios quienes habrían sido encargados de entregarle bienes a estos probables hijos. Martín, en General de Valle, forjó destino como comerciante y de allí la descendencia de las dos mujeres nombradas. Otros historiadores afirman que Alejandro y por crianza les dio el apellido. Las mujeres nunca judicializaron ningún reclamo ante la posibilidad de una herencia. Ese es Oscar Casari, el locutor, el periodista, que reflejó la historia de Alejandro Roca, que por supuesto era muy conocido como el hermano de Julio Argentino Roca, el hermano mayor, pero que no tiene tanta difusión en el dato. Y esta edición de la muestra ruralista bien vale la excusa para evocar esa calle, que fue el fundador en agosto de 1900 de la Sociedad Rural Río Cuarto y el primer presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto. Pero además tuvo actividad política en Río Cuarto, fue jefe político de la municipalidad entre 1881 y 1892. En su decisión de acompañar a su hermano, Julio Argentino Roca, en la organización del ejército, que iba a ser el responsable de la campaña al desierto, se instaló en Río Cuarto, tras comprar enormes extensiones de tierra, en donde hoy está radicado el pueblo Alejandro Roca, que lleva en homenaje al hermano mayor de Julio Argentino Roca. Bueno, esta información toda extraída desde las biografías callejeras de Remo Presbiterio y también de la ayuda, la colaboración, las ganas de participar de la versión radial que hacemos semana a semana en las calles donde vivimos. Gracias a Oscar Casari por sumarse al programa.